Bueno, las temáticas de interés están vinculadas a la participación de las mujeres en la sociedad y las problemáticas de las mujeres relacionadas a la salud sexual y reproductiva. Por eso hemos investigado, porque en realidad yo soy parte de un equipo de investigación. La investigación no se realiza en forma individual, sino de que la producción de conocimiento siempre es colectiva y es importante que uno pueda trabajar con otros, porque con otros se va construyendo una idea acerca de las cosas, se van construyendo los conceptos. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado en proyectos que tenían que ver con la situación de las mujeres en situación de pobreza, trabajando con mujeres que pertenecen a distintos barrios de acá de la ciudad de Paraná, donde de alguna manera veíamos cuáles son sus estrategias de sobrevivencia frente a la crisis o a la crisis económica en la que hemos vivido en este país. Y de alguna manera, cuáles son los recursos a los que ellas apelan, que no son recursos materiales, sino que son recursos que tienen que ver con su capacidad de dar respuesta, con su capacidad de organizarse, frente justamente a la situación de pobreza, de las necesidades de su familia y de sus hijos. Un primer proyecto estuvo centrado sobre esto, como somos trabajadoras sociales, el interés siempre está puesto en ver las situaciones de pobreza, porque de alguna manera nuestra profesión vinculada a lo social intenta ver eso, digamos, cómo vive la gente con determinadas condiciones de vida y cómo podemos comparar esas condiciones de vida con otros que viven en forma diferente, ¿no es cierto? Este primer proyecto dio lugar a otros proyectos relacionados con la maternidad adolescente, para lo cual nos hemos entrevistado con chicas, adolescentes que fueron madres o que no fueron madres, y ver las razones de estas diferencias, ¿no es cierto?, qué hace que una chica quede embarazada siendo adolescente, la adolescencia comprendida entre los 10 y los 19 años, y qué es lo que hace, cuáles son los recursos que tienen las adolescentes para no quedar embarazadas. Entonces, un primer proyecto fue sobre esto, también trabajamos con datos del Hospital San Roque de Paraná, para hacer de alguna manera un perfil de estas adolescentes, en el sentido de dónde venían, cuál era su nivel educativo, si se habían cuidado o no durante el embarazo, los controles médicos que habían hecho. Y luego, otro proyecto vinculado a esto, estuvo relacionado con mujeres que habían sido madres en la adolescencia, pero después de 10 años de haber tenido ese hijo, bueno, cuáles fueron sus experiencias, quiénes fueron los que la apoyaron, la ayudaron durante el momento de la crianza del hijo, cuáles son las redes sociales que ellas pudieron construir, y fueron alrededor de 37, 38 entrevistas con mujeres de esta edad, que eran mujeres y adultas, pero que habían sido madres en la adolescencia. Bueno, nosotros trabajamos, como yo te decía, en equipo, tenemos un encuentro semanal con el equipo, donde vamos entre todas discutiendo, aportando información de tipo teórica sobre las categorías centrales del proyecto de investigación, y luego eso se va sistematizando, se va ordenando en determinados tipos de trabajos que uno los presenta en los congresos científicos o trabajos que uno sirve para exponerlos con los alumnos o en proyectos de extensión también. Por supuesto que tenemos un proyecto presentado, entonces ese proyecto es lo que nos va orientando, lo que nos va guiando en la investigación. Ese proyecto tiene objetivos y tiene un cronograma de trabajo que uno lo tiene que ir alcanzando en un tiempo determinado. Generalmente un proyecto lleva dos años, dos años y medio de realización y que consta, al menos los proyectos en los que yo he participado, consta de una fase empírica y una fase teórica. La fase empírica tiene que ver con la búsqueda de bases documentales, por ejemplo, datos estadísticos sobre una determinada población o para caracterizar una determinada población necesitamos acceder a ese tipo de bases de datos. Y si no, fuentes de primera mano que son las entrevistas que realizamos a personas seleccionadas de acuerdo al interés de la investigación. Todo esto nos demanda bastante trabajo porque a veces la gente con la que uno tiene que hacer la entrevista no la conoce, la tiene que ubicar, tiene que tener personas referentes para poder llegar a un entrevistado. Por ejemplo, nos está pasando ahora en este momento que nosotros decidimos entrevistar a beneficiarios de los barrios Balbi, de los barrios Arroyito y Villa María, que son tres barrios pobres de la ciudad de Paraná. Bueno, para acceder a esos beneficiarios tuvimos que hacer todo un trabajo de buscar el material, ver cómo localizarlos, tener algunos referentes que nos ayuden a llegar hasta sus domicilios porque no es fácil, digamos, acceder directamente a las personas que van a ser entrevistadas. Entonces, eso también tiene que ver con una estrategia de investigación. Toda esa información que nosotros vamos produciendo semanalmente en el espacio de la reunión, la vamos trabajando, vamos viendo las novedades, vamos trayendo material nuevo que se ha publicado o que hemos leído por los medios de comunicación. Y es todo eso fuente de información que va alimentando el trabajo del proyecto hasta lograr un producto final, que son los informes que presentamos, que son informes de avance y informes finales. Así que es una tarea muy árdua la de investigar, pero también es muy fructífera porque uno va viendo los avances, cómo va ayudándola a pensar acerca de la realidad social y es una tarea muy enriquecedora por el hecho de que estamos trabajando con otros. Entonces, lo que producimos no es una producción meramente individual o para nosotros, sino que es algo que tiene que servir a los otros. Esa por lo menos es la premisa nuestra en estos proyectos. Sí, a mí me cuesta mucho pensar que lo que hacemos no es ciencia porque yo creo que se rige con los parámetros del conocimiento científico. Lo que pasa es que en ciencias sociales los problemas son mucho más complejos, entonces exige una mirada compleja y a veces es bastante difícil de ser aceptado esto por otras personas que tienen una mirada más lineal acerca de los problemas. En ciencias sociales nunca tenemos una sola causa del problema, sino que todos los problemas son multicausales, son problemas que requieren de diferentes miradas y esto justamente es lo que hace importante el conocimiento desde las ciencias sociales. Entonces, para la gente que está acostumbrada a un pensamiento más ligado a las ciencias duras, más positivistas, donde hay una causa y hay un efecto frente a los problemas, es mucho más difícil aceptar a las ciencias sociales. ¡Gracias!